Gracias por veniros en estudio. Efectivamente, seguimos aquí en este sector donde se ha estado dando este terrible incendio. Vamos a actualizar datos porque ya en estos momentos prácticamente se ha logrado controlar. Ya algunas personas están ingresando dentro de las viviendas, dentro de los apartamentos. Es que es una sola casa, pero que se tenía rentada a diferentes familias. Son tres familias las que lamentablemente han salido afectadas en este puerto incendio aquí en la colonia Las Brisas de Expocentro. Cuando ya en estos instantes van a ver que por aquí ha llegado otro de los camiones para poder apoyar. Ya que el agua se terminó en el primero y ha llegado en estos momentos para poder servir de apoyo. Vamos por aquí, compañero Oscar, porque al parecer le van a brindar atención médica a una de las damas que lamentablemente se ha desmayado. Mira qué tremendo. Bueno, ella ya hace rato estaba gritando, estaba colapsada de los nervios. No es para menos perder toda su pertenencia y en estos momentos pues tristemente ha colapsado. Se ha desmayado al ver que ha perdido absolutamente todo. Y en estos instantes pues vienen ya los paramédicos. Hay una ambulancia del cuerpo de bomberos que va a brindarle pues los primeros auxilios. Y me imagino yo que la van a trasladar a movilizar hasta un lugar seguro. Qué lamentable, qué lamentable. Mire cómo ella pues se ha desplomado al ver cómo ha quedado todo por lo que ella había luchado. Se ha perdido absolutamente todo. Y aquí la vemos desmayada, pero el cuerpo de bomberos pues ya le está brindando los primeros auxilios. Esto es lo que está ocurriendo a esta hora. Como les menciono, ya prácticamente pues el incendio ha sido controlado ya y está pues en una etapa de enfriamiento. Está en una etapa de enfriamiento. Ahí seguimos observando las imágenes donde pues están tratando de reanimarla en estos momentos. Qué terrible lo que nos toca a nosotros informar. Imagínense esta dama pues completamente ahí colapsada. Ahí está. Gracias a Dios ya volvió en sí. Qué tremendo, qué tremendo. Son imágenes desgarradoras al ver pues a esta fémina. Ha perdido todo, solo logró sacar algunas cositas. Y pues ella ha estado gritando, tratando de pedir auxilio. Logró sacar a sus familiares y pues ya en estos momentos los bomberos están tratando de darle los primeros auxilios para que recobre el ánimo por ratito bien y ahí está. Ahí la vemos que ya pues ha abierto sus ojos. Están tratando de reanimarla. Esto es algo lamentable. Imagínense ustedes con tanto esfuerzo. Ella nos mencionó incluso previo que ya le habían pedido el cuarto. Ella ya iba a salirse de este cuarto y pues le ocurre esta desgracia. Qué tremendo. Bueno, ya ha vuelto en sí nuevamente. Vamos a finalizar nosotros este contacto mostrándoles por este otro sector donde pues ya prácticamente como les mencionaba está controlado todo lo que es el incendio y hay presencia de parte de las autoridades policiales en estos momentos y pues ahora quedará la escena en manos de los bomberos siempre de la unidad de OPSI para que puedan ellos determinar realmente qué fue lo que provocó este incendio que ahora pues ha dejado en la calle a tres familias. Están las imágenes que les presentamos nosotros en una cobertura completa de este hecho ocurrido aquí en la colonia Las Brisas en la ciudad de San Pedro Sula. Con las imágenes de mi compañero Oscar El Bolita Perdomo voy a retornar con ustedes hasta los estudios. Este es... Bueno... Gracias.